...votos con los que la Corte Suprema de Justicia declara que el Decreto 04-2022 no violenta la Constitución de la República, aún incluyendo delitos de corrupción, son los de los magistrados del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación. Los cinco votos de los magistrados del Partido Nacional son los que si ven indicio de inconstitucionalidad en la citada ley. Con un set, en términos futbolísticos se dice hasta la bandera, pleno, lleno, ya no cabe ningún panelista más. El tamaño del set justo para los cinco panelistas presentes y el moderador. Saludo a la diputada Silvia Ayala, ¿qué tal Silvia? Bienvenida. Buenos días, gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con el pueblo hondureño a través de este programa. El diputado Ramón Barrios, buenos días Ramón, bienvenido. Buenos días, don Renato, compañeros, colegas. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Gustavo Solorza, abogado, bienvenido. Muchísimas gracias Renato y gracias por el espacio para poder debatir sobre un tema tan importante en el país. El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar. Buenos días Renato, saludos a la audiencia y a los colegas. Y también a don Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los que están y a todos los que me están viendo. Ya presento a quienes van a atender unos minutos vía Zoom, porque tienen una agenda apretada, miren. Más allá del fallo de ayer, que es titulado de esta manera por la prensa, por ejemplo, lo titula. Resolución en Corte Suprema fue 10 a 5. Pacto de impunidad continúa vigente. El Hidalgo lo titula. En contra de los cinco votos de magistrados nacionalistas. La Corte ratifica pacto de impunidad. La Tribuna. Corte Suprema declara que decreto de amnistía es constitucional. Ah, miren, nosotros les tenemos un aprecio los periódicos de papel. ¿Por qué? En los 60 que elegíamos. Nostálgicos. Somos nostálgicos, correcto. Lo asumimos. Por eso siempre primamos los periódicos así que todavía aparecen en papel. Y claro, tenemos que irnos modernizando. Estamos conscientes la cantidad de medios digitales que existen actualmente, ¿verdad? Ustedes los jóvenes, creo que ahora se informan mucho, simplemente a través del teléfono, buscando los medios digitales. Y bueno, y los medios electrónicos como el nuestro, la radio, la televisión, que no pasan de moda. No pasan de moda. Claro, tenemos que ser más creativos para competir ahora con todas esas herramientas digitales. Más allá de ese fallo, el asunto que todavía mucha gente no entiende en Honduras, es como una amnistía política para hechos específicos relacionados con sucesos específicos del país en las últimas décadas, el golpe de elecciones, abarcó o amparó delitos en contra de la administración pública, delitos ambientales, contra la propiedad, delitos forestales. Es lo que no entiende la gente. ¿Cómo delitos de corrupción contra la administración pública son cobijados por esta amnistía política? Ahí está todo el asunto. Bueno, ayer yo tuve un debate sobre esto, los panelistas dijeron o argumentaron que en esas décadas que ya contempla el decreto 0404-2022, les imputaron a muchos perseguidos políticamente ese tipo de delitos. Que por lo tanto, está bien que figuren ahí en ese decreto. Y eso fue lo que hizo la Corte ayer. Decir que está bien. Que es constitucional ese decreto 04-2022. Pero alguna gente no entiende eso. Y no lo entiende convencidos que tienen la razón. Como Olvan Valladares, como Tomás Sombrano. Y a mí me cuesta también. Yo que intento ser justo y objetivo en esto. Me cuesta entender cómo amparados en una amnistía política se protegen ese tipo de delitos de corrupción contra la administración pública. Pero hoy trataré de ponerle más oído a los argumentos de todos para tener más clara mi posición. ¿Quién dice que yo no debo tener posición? Es cierto. Debo demostrar objetividad y mucho equilibrio y profesionalismo en la moderación de estos temas. Pero igual soy un ciudadano de Honduras que se molesta, que se alegra. Y entonces, ven en pantalla, solo me van a permitir, porque ellos me dijeron que tienen una agenda apretada, que intervenga don Olvan Valladares y luego Tomás Sombrano. A don Olvan le escuché hace algunos minutos decir que siente vergüenza como miembro de la pasada junta nominadora que después de gran trabajo y esfuerzo le enviaron 45 nombres a los diputados del Congreso para que entre estos 45 el Congreso se decidiera por 15 de estos profesionales para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si yo no malinterpreté o no escuché, no, si no malinterpreté lo que le escuché que estaba diciendo don Olvan Valladares, me llamó la atención cuando dijo como miembro de la junta nominadora siento vergüenza de esa gente que fue electa como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que ayer votaron a favor de la constitucionalidad de este decreto 2004-2022. Lo malinterpreté o eso fue lo que quiso decir. Olvan, buenos días. Buenos días, buenos días Renato y buenos días a todos los integrantes de su panel de esta mañana. Si no me equivoco, Renato, en realidad me siento muy apenado porque me siento como que nos equivocamos. El procedimiento que se utilizó para la escogencia de los 45 nombres fue muy minucioso y al pueblo hondureño le consta porque estuvo haciendo un seguimiento muy, muy apegado, muy, muy cercano de cada paso que dimos en la junta nominadora para hacer esa selección con base en méritos en realidad. Lástima que no pudimos prever qué es lo que iba a pasar. Mire, yo fui uno de los que no soy abogado y lo repito, pero eso no me eso no me inhibe de utilizar mi lógica para entender que las leyes están hechas para el ciudadano común y corriente. No se necesita ser abogado, ni juez, ni magistrado para entender la aplicabilidad de una ley. Yo recuerdo que en el periodo de don Ricardo Maduro se emitió una ley de amnistía, una amnistía precisamente para amparar una cantidad de hechos y de personas que habían estado involucrado particularmente en tomas de tierras. Y fuimos muy minuciosos con don Toribio Aguilera en esa redacción de ese decreto de amnistía porque no queríamos tropezarnos con lo que Honduras había firmado y se había comprometido tanto en la Convención de Uruguay como en la de, creo que es de Dominicana, donde claramente se establece, y eso es casi con rango constitucional y lo único que es confirmar lo que la Constitución dice, que los casos de corrupción no están parados por ningún tipo de amnistía. Y eso es precisamente lo que el pueblo, perdón, hondureño estaba esperando. Miren, en una decisión de un funcionario pensando que está actuando en función, en representación del país de Honduras, a mí siempre lo que más me ha dolido, que aquí se toman decisiones pueblerinas, como que si esa decisión solo fuera a afectar el ámbito de ese municipio o de esa aldea y que nadie más se va a fijar. Señores, la percepción que nosotros hemos lanzado al mundo el día de hoy es una percepción que nos perjudica totalmente. Yo le voy a hacer una pregunta a los panelistas. ¿Qué va a pensar un inversionista que sepa que un acto de terrorismo, que ni siquiera está amparado por las pólizas de seguro, un acto de terrorismo, que un acto de fraude de uno de sus funcionarios en este país, pues entonces que sea amparado precisamente por las personas que son responsables de administrar la justicia? ¿A dónde está lo que se llama seguridad jurídica? Y eso es lo que yo le estoy pidiendo a la gente, que entienda que por encima de los intereses partidarios, por encima de los mandatos que puedan recibir de los caciques, está el interés del país, el interés de Honduras. Y yo no me salgo de ese marco porque yo no quiero entrar en leguleadas ni en aplicaciones. Lo que yo sí sé es que la Constitución de la República, Renato y amigos panelistas, establece claramente que las amnistías no aplican a actos de corrupción. Y entonces el decreto de impunidad es inconstitucional desde su origen, al igual, al igual que la Corte Suprema declaró a las sedes inconstitucionales desde su origen. De igual manera, entonces, este decreto de amnistía es inconstitucional porque sencillamente vulnera los principios de la Constitución y sobre todo de los convenios y tratados que Honduras es firmante. No hay otra manera de verlo. No nos vengan con ensaladas ni que esto aplicó y que esto no es caso concreto y que esto es en generalidad. El pueblo hondureño no entiende eso. El pueblo hondureño quiere que se le explique con claridad y apegado precisamente a la ley. Y la ley no es confusa. La Constitución no admite interpretaciones en ese sentido. Es bien clara. Y los que hemos tenido la oportunidad de estudiarlas para aplicarlas y emitir otras leyes, creo que no estamos equivocados en el punto de la Constitución. Y yo sostengo que, Renato, y discúlpeme, pero sí me siento como frustrado. Tal vez no avergonzado porque no hicimos un trabajo incorrecto. Hicimos un trabajo correcto apegado a la ley y sobre todo al espíritu hondureñista de que habíamos entrado en una nueva etapa de aplicación de la justicia. Bueno, pero sí, a las 6.59 sí mencionó la palabra avergonzado. Luego, no, 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 lo dicho dicho está de decir avergonzado no por el trabajo que hicieron. Lo que dio a entender ustedes es que habían confiado que el trabajo hecho derivó en una buena selección de personas nominadas para que el Congreso escogiera 15 magistrados. Pero luego, ya en nuestro espacio dice, siento como que nos equivocamos con esas personas que nominamos en esta lista de 45. Y ya por último, Olvan dice, estoy como frustrado, como frustrado. Miren, el programa necesita de una pregunta. Y el diputado Barrios, que es comunicador, y muy buen comunicador por cierto, yo miro, cuando no era diputado lo miraba, en los programas que participaba con Carlos Martínez. La pregunta lucecita va a ser, ¿y usted se siente igual de avergonzado de los magistrados que votaron a favor de la constitucionalidad del decreto 04-2022? Y entre paréntesis, póngale amnistía política, porque así lo conoce la gente, decreto de amnistía política. Don Tomás Zambrano, ¿cuál es su valoración? Y luego entro con Silvia Ayala, don Ramón Barrios, don Gustavo Solórzano, Juan Carlos Aguilar y Luis Urbina. Adelante, diputado Tomás Zambrano. Sí, muchas gracias, Renato. Y saludar a los panelistas y a los compañeros diputados que se encuentran en el foro de Frente a Frente. Creo que ahí, después de amnistía política, Renato, en la pregunta hay que poner pacto de impunidad. Creo que el pueblo hondureño ese decreto lo conoce más como pacto de impunidad que amnistía política. Lamentar la resolución de la Corte Suprema el día de ayer, somos respetuosos como abogados del derecho, de la ley, somos respetuosos de las decisiones de la Corte, pero nos deja varias valoraciones que se tienen que realizar. Primero, Renato, los diez magistrados que votaron el día de ayer para legalizar el pacto de impunidad, que son magistrados de libre, que eligió el Partido Libertad y Refundación, partido de gobierno, y que eligió el Partido Liberal, le dan el tiro de gracia a la Sisi. Escuche bien, pueblo hondureño, todos los que fueron a votar por la presidenta en la elección del 2021 con el sueño, con la promesa, con la propuesta de que este gobierno de libre iba a implementar la Sisi ya en su tercer año, le terminan de dar el tiro de gracia a la Sisi, porque las Naciones Unidas habían reiteradas ocasiones solicitado la derogación del pacto de impunidad. Eso es lo primero. Segundo, libre deja claro que su agenda es fortalecer la impunidad en Honduras. Escuchen bien, libre con esta decisión de legalizar el pacto de impunidad, fortalece la impunidad en Honduras. Y no solo fortalece la impunidad en Honduras, el Partido de Libertad y Refundación, partido de gobierno, sino que también fortalece el narcotráfico con la eliminación de la extradición, el acuerdo de extradición que tiene Honduras con Estados Unidos. Esto, este pacto de impunidad es inconstitucional y ahí tiene buenos panelistas, jóvenes, abogados que pueden debatir de manera legal, no solo de manera política. Porque este fallo también es considerado no un fallo jurídico, no un fallo apegado a la justicia, no un fallo apegado a la legalidad, sino un fallo político. Porque este pacto de impunidad, Renato, tiene vicio de inconstitucionalidad desde su presentación en el Congreso por varias razones y lo explico y no entendería por qué no las analizó la Corte Suprema el día de ayer. Primero, se aprobó este decreto de pacto de impunidad con una directiva ilegal impuesta a patadas. Hay que recordar su origen. Ese Congreso Nacional ha sido dirigido y estaba siendo dirigido en ese momento por una directiva que se impuso a patadas y eso es de conocimiento público y de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, él se presentó con diputados que son proyectistas que estaban posiblemente buscando un beneficio directo con la presentación y los efectos y los alcances de la amnistía. También, como tercer punto legal, solo se aprobó, Renato, con 44 votos, 44 votos, diputados de PSH y diputados de Libre. A la bancada nacionalista y ahí también a la bancada liberal nos usurparon los curules con diputados suplentes de Libre. Y el otro elemento, que es el más básico, que hasta un alumno lo lee el artículo 205, numeral 16, Renato, de la Constitución de la República, que dice atribuciones del Congreso, establece que el Congreso puede aprobar amnistías, pero a delitos políticos comunes con exos, dice la Constitución, y en ningún caso, dice, puede emitir resoluciones de gracia a otros temas. O sea, el Congreso no tiene atribuciones para perdonar delitos de corrupción. Y con ese decreto se perdonaron delitos de corrupción a funcionarios de Mel Zelaya del 2006-2009, que son funcionarios actuales y que son militantes de Libre. Delitos contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad, violación a los deberes, lavado y otro tipo de delitos. No tiene atribución el Congreso Nacional para haber perdonado ese tipo de delitos. Decir, Renato, la Constitución es clara y es importante. Ahí los abogados también que se encuentran que puedan dar razones. Nosotros como Partido Nacional hemos presentado decretos para derogar el pacto de impunidad en reiteradas ocasiones. Muchas veces diputados nuestros hemos presentado decretos para derogarlo. Libre nunca lo ha querido agendar. No lo someten ni a dictamen, no emiten ni trabajo en las comisiones a los cuales la turnan. También hemos presentado, y ahí está la constancia, que mociones en las discusiones de decreto para que se incorpore la derogación de este pacto de impunidad han suspendido las mociones. La Corte Suprema, Renato, cuando nosotros le elegimos el febrero del año pasado, dejamos un mensaje participando en nombre del Partido Nacional. Ningún partido por sí solo tiene mayoría de los 15. Y que el fiel de la balanza ha sido ayer, es hoy, y va a ser mañana el Partido Liberal de Honduras con sus magistrados. El mensaje que se envió ayer enciende las alarmas, enciende las alertas y las preocupaciones del pueblo hondureño, porque sabemos que Libre tiene un plan Venezuela, tiene una ideología, tiene un plan que quiere desarrollar para perpetuarse en el poder e instalar una dictadura. Y aquí es de hacerle la pregunta a los magistrados liberales y al Partido Liberal, porque van a tener que aclarar ellos en su momento de qué lado están. Van a acompañar a Libre, van a pegarse este plan malévolo que tiene Mel Zelaya para destruir la institucionalidad y para perpetuarse en el poder. Esa es la preocupación que encendió al pueblo hondureño las alarmas el día de ayer con esta resolución. Partido Nacional seguirá alzando la voz, Renato, y le puedo decir al pueblo hondureño, los funcionarios que hemos electo en el Congreso, que están en representación del Partido Nacional, tómenos la palabra, Honduras. Partido Nacional no se va a prestar a los Juegos de Libre. No nos van a ver acomodados a Libre ni en el Congreso, ni en ninguna institución donde esté representado el Partido Nacional con un alto funcionario. No vamos a hacerle los mandados a Libre desde el Congreso. Y en esas instituciones, los representantes que están del Partido Nacional, vamos a seguir defendiendo los intereses del país. Bien, muchas gracias al diputado Tomás Zambrano por su opinión en torno a este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Voy a ir a la primera pausa, pero después escuchamos aquí a los dos diputados de Libertad y Refundación, Silvia Ayala y Ramón Barrios. Y luego alternamos con el Colegio de Abogados, está su presidente y con representantes de ASJ y CN. Atentos. Al igual que Olvan, vaya a dar escoma. ¿Se siente igual de avergonzado de los magistrados que votaron a favor de la Constitucionalidad del Decreto 04-2022? ¿Estamos? Espero que así salga ya el título del programa. Silvia Ayala, escucharon aquí lo que manifestaron Olvan y Tomás Zambrano. Así que comienzo con la diputada Ayala y luego con Ramón Barrios para que nos den su opinión también sobre este fallo. Silvia. Gracias, licenciado. Bueno, yo voy a contestarle la pregunta. Iba a hacerle la observación que usted hizo, porque así como la habían colocado, quedaba como que la opinión generalizada del pueblo hondureño era esa. Y yo no me siento avergonzada de los magistrados que votaron declarando que el Decreto 04-2022, Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, así se llama, no se llama Ley de Amnistía. Este Decreto 04-2022 acaba de corroborar la Corte Suprema de Justicia y no por un voto. Diez votos contra cinco que este decreto es constitucional. Y el Congreso Nacional ha actuado respetando la Constitución de la República y le agrego yo y el resto del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. ¿Sabe que sí me avergüenza la gente que convirtió Honduras en un narcoestado? ¿Sabe que me avergüenza también la gente que vendió el país al capital transnacional? ¿Sabe que me avergüenza también la gente que concesionó más del 60% del territorio nacional? ¿Sabe que me avergüenza también el saqueo del Seguro Social? ¿Sabe que me avergüenza también que haya medios de comunicación que callaron todos estos y delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco del golpe de Estado? Eso sí me avergüenza a mí, pero un fallo donde se está fundamentando jurídicamente en qué se basa, eso no me avergüenza. Además, estamos hablando siempre de un Estado de Derecho, donde se respetan las competencias y donde se respetan las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Los únicos que podían determinar si es constitucional o no el decreto, ya se pronunciaron el día de ayer, pero ahora vemos que cualquier persona va a venir a decir, ah no, pero aunque la Corte haya declarado que es constitucional el decreto, a mí me parece que es inconstitucional. Entonces, a eso estamos orientando en algunos casos. ¿Qué nos decían? ¿Qué va a pensar la comunidad internacional? ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros? Se pusieron a pensar qué concepto iba a tener la comunidad internacional o los inversionistas extranjeros cuando prepararon y dieron un golpe de Estado. Se pusieron a pensar, licenciado, y tengo que hablar del golpe de Estado, porque esto es el origen de este decreto. Dice para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan. Yo me imagino que ninguna persona en este set o ninguna persona en el país puede estar de acuerdo en que se vuelva a dar un golpe de Estado. Entonces, tienen que tomarse medidas para que jamás nadie se vuelva a atrever a dar un golpe de Estado. Así es de que en ese momento no se pensó en el impacto de la inversión extranjera. El país quedó fuera de todos los organismos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Fuimos expulsados del concierto de naciones. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana declaró que el golpe de Estado fue un ilícito internacional, un delito. Ah, y también transmito mensajes que me mandaron ahí en la pausa, porque hay varios televidentes que dicen que por favor no se generalice, que el pueblo hondureño no entiende, porque eso no es cierto. El pueblo hondureño se le respeta permanentemente diciendo eso. Es que la gente no entiende y la población tiene la capacidad de entender y tiene una capacidad de discernimiento bastante grande. Dilvia, usted va a continuar, usted va a continuar, pero creo que cabe la pregunta. La mayor parte de gente aquí no se opone a la amnistía política. Toda la gente perseguida por el golpe de Estado, por los sucesos electorales. La gente no se opone a la amnistía política. La gente que sufrió por eso no se opone. Se opone y yo tengo que intervenir para reconducir esto. ¿Se opone a los golpistas? No, permítame. Se opone la gente a que este decreto ampare delitos de corrupción contra la administración pública. Es que yo le estoy explicando porque la interrumpí y le dije no le voy a quitar su tiempo, pero quiero reconducir el programa. A eso es que se opone la gente, en que amparados en la amnistía política se proteja otro tipo de delitos comunes de corrupción. Ese es el punto que queremos desentrañar. Ahora va usted. Cuando usted dice, se opone la gente, usted generaliza de que toda la población se está poniendo. Bueno, alguna gente pues. Ahí sí, ahí sí nos estamos entendiendo. Entrémonos entonces en este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se oponen a algo que se deriva de un delito. O sea, el golpe de Estado fue catalogado internacionalmente por la Corte Interamericana como un delito. Estamos claros en eso. Y derivado del golpe de Estado se produjo una ruptura del orden de institucionalidad en el país que abarcó todo el sistema de impartición de justicia. La mayor parte de esos procesos fueron construidos, fabricados en la preparación del golpe, durante el golpe y después del golpe de Estado. ¿Qué validez puede tener cualquier investigación que se hizo por un ministerio público que fue parte y que estuvo apañando el golpe de Estado? ¿Qué validez pueden tener las investigaciones que se hicieron por miembro de una policía que en aquel momento participó también en el golpe de Estado y en otro tipo de actividades? Todo el sistema de impartición de justicia, toda la institucionalidad del país se vio contaminada por ese delito internacional que se cometió en contra del pueblo hondureño. Ahora imagínese usted que a Tomás Zambrano le preocupa la Sisi, dice él, ¿verdad? Pero no le preocupó y se coludió con otros diputados y diputadas para expulsar a la Masi. O sea, hablemos de congruencia, ¿verdad? Y ahora lo tenemos ahí indignado desde el carro, ¿verdad? Ay, ya no va a venir la Sisi, pero cuando él tuvo la posibilidad de hacer algo, lo que hizo fue expulsar a la Masi. ¿Qué tipo de catadura moral tiene Tomás Zambrano para hablar de eso, para hablar de narcotráfico, el Partido Nacional, que en una corte de Nueva York fue catalogado como una organización criminal? No lo estoy diciendo yo, lo dicen en un juicio, ahí están los folios. Luego dice Tomás Zambrano que el Congreso perdonó. Mire este decreto, aquí de lo que habla, se condena el golpe de Estado, porque aquí en Honduras todavía se decía que era una sucesión constitucional. Aparte de condenar el golpe de Estado, se trata de resarcir por la memoria de las víctimas, dice el artículo número 2. O sea, si para alguna gente es poca cosa, todas las personas que torturaron, las mujeres que violaron, las personas que asesinaron, para nosotros y nosotras no. Y esto es el origen de este decreto. Luego, reconocimiento y validez del acuerdo de Cartagena y lo transcribimos completo. ¿Qué es lo que dijo el acuerdo de Cartagena que fue el que posibilitó el retorno a Honduras en todo el concierto de naciones? Que esos procesos que se habían incoado en contra de funcionarios o exfuncionarios del gobierno constitucional de José Manuel Zelaya Rosales, esos procesos eran políticamente motivados. Y lo firmó Porfirio Lobo Sosa. Comprometiendo al Estado de Honduras a que se iban a detener esa persecución. ¿Qué pasó? Cuando vino aquí a Honduras el Congreso dijo esos compromisos de Porfirio Lobo. Ahora, ¿por qué no nos preocupa la otra amnistía? El decreto 2.2010. ¿De esta cuántos foros hemos hecho? Y no hablo solo de este medio. De esta amnistía, decía don Olvan, imagínese que incluyeron el terrorismo. Decreto 2.2010 incluye el terrorismo también. ¿De esto por qué no hablamos? Esta amnistía contra las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo hondureño. ¿Dónde está la investigación y dónde está la condena contra los asesinos de Isi Joved Murillo? Un muchacho de 19 años que mataron en el aeropuerto con una bala de goma supuestamente. ¿Se acuerdan que hasta retocaron la foto en la prensa cuando salía la masa encefálica de él? Y perdón que sea tan gráfica, pero es que ofende que queramos borrar de la memoria del pueblo hondureño ese tipo de hechos. Aquí está terrorismo, mire, y le podemos leer el catálogo de delitos. ¿Dónde están los pronunciamientos de las organizaciones condenando este decreto? Esta amnistía para los perpetradores de ese ilícito internacional, de ese delito internacional. En ese momento no hubo preocupación. Y mire la diferencia. En el decreto 4.2022 se establece un procedimiento, el Congreso no perdona. El Congreso establece que se tiene que acreditar la calidad de perseguido o perseguida política con una constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Hubo gente que se quiso acoger a la amnistía, pero no tenía esa condición de perseguido o perseguida política. Otra cosa, aquí, ¿quién concede la amnistía, colega? Un juez o jueza no la otorga el Congreso directamente. Hay personas a las que se les denegó el acogerse a la amnistía. ¿Por qué no hablamos de esto? En cambio, en este otro decreto ordena que de inmediato los órganos jurisdiccionales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa. ¿Por qué no hablamos de esto? Delitos de lesa humanidad, terrorismo también. Ahora le voy a decir otra cosa. Mire qué interesante esto. Dice este decreto 2-2010, las acciones a que se refiere este decreto fueron intentadas o consumadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2008, estamos hablando más de un año antes del golpe de Estado, año y medio antes, y el 27 de enero del 2010 inclusive. O sea, todos los preparativos del golpe de Estado, y eso por qué no hablamos. ¿Cuántos delitos se cometieron en estos dos años? Pero estos delitos sí fueron perdonados de borrón por el Congreso Nacional. Y mire qué bonito quién firma esto, Juan Orlando Hernández. Este decreto. La compañera de Tomás Zambrano, Gladys Aurora López y Rigoberto Chan Castillo. Hablemos de este otro decreto porque este no nos escandaliza mucho. Entonces, mire, ahí dijo el propio Tomás Zambrano y que en eso sí le voy a dar la razón. Ningún partido político por sí solo controla la Corte Suprema de Justicia, porque ahí estaba hablando que era libre el que había el que había validado el decreto 4.2022. Si el fallo hubiera sido al revés, que estaría diciendo excelente actuación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y habla de los funcionarios en representación del Partido Nacional. Eso que nos está diciendo, que estos cinco magistrados entonces actúan como bancadita del Partido Nacional al interior de la Corte Suprema de Justicia, porque él lo dijo ahí en su intervención. Entonces, yo creo que debemos de hablar también. Mira este listado, el listado oficial del COFADE, donde nos habla de 118 personas beneficiadas por la amnistía. De ellos, solo seis son exfuncionarios. Tienen este dato. 68 opositores políticos, 22 defensores y defensoras de soberanía, territorio y tierra, 22 gremialistas. ¿Y dónde están los estudiantes universitarios criminalizados? Esos que llevaban encadenados de pies y manos a los juzgados. Esos estudiantes y esas estudiantes que tenían que ir a firmar cada semana como que si fueran delincuentes. Ahora les voy a decir otra cosa. Cuando persiguieron al pueblo hondureño antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y en estos 12 años, no le achacaban delitos de orden político. Le achacaban delitos comunes, usurpación, incendio. Esos eran los delitos que les achacaban. Y a los exfuncionarios les achacaron delitos que tenían que ver con el ejercicio de sus funciones. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de amnistías, hay que hablar. Este decreto del 2010 sí es una ley de amnistía. Este otro que nosotros aprobamos es un decreto precisamente para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, que el mundo entero dijo, corroboró que hubo una ruptura del orden institucional en el país. Entonces, todo lo que hubo ayer, y yo he escuchado a uno de los magistrados exponiendo, todas las acciones que se han derivado de la institucionalidad del país, ya contaminada por un golpe de Estado, carecen de legitimidad. ¿Cuál fue la garantía del debido proceso de personas que estaban en el exilio? ¿Cuál fue la garantía del debido proceso cuando los militares entraron a punta de bayonetas y de armas a las oficinas de estos funcionarios y se llevaron toda la documentación? Y en base a eso se prepararon acusaciones, todas ellas con posterioridad al golpe de Estado. Entonces, yo creo que estos puntos también debemos de analizar. Bien. El argumento central de la diputada Silvia Ayala es que en ese periodo se construyeron procesos con tipos penales simplemente por la condición política de las personas. Ella basa su argumento en eso. Como aparecen en ese decreto de amnistía, está en el capítulo 2, por eso la gente lo conoce como amnistía política, porque ahí está en el capítulo 2. El artículo 4. Sí, sí, eso está claro. Entonces, como ahí esa amnistía ampara, ampara los delitos en contra de la administración pública, delitos ambientales contra la propiedad, delitos forestales, incendios y estragos, lesiones y delitos contra la libertad. Ella dice que se construyeron procesos con tipos penales, simplemente para perjudicar a hondureños que políticamente estuvieron contra el golpe de Estado. Y que por eso el decreto abarca todo ese tipo de tipología penal. Ese es el principal argumento de la diputada Ayala. Solo permítame, porque quiero aquí que se interactúe más, ir a una pausa y enseguida escuchar al presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Y luego entraríamos en la alternancia de los argumentos que hay sobre este fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, ha estado aquí presente y ha escuchado el centro del argumento de la diputada Ayala. Y como yo estaba viendo al diputado Barrios que asentía en todo lo que decía Silvia, asumo que también tiene esa misma articulación argumentaria. Se construyeron procesos con tipos penales para perjudicar simplemente a personas por su condición política y su postura política durante el golpe de Estado. Por lo tanto, el decreto de amnistía tenía que abarcar estos tipos de delitos penales porque, lo que yo entendí, se aprovecharon de aquel momento para perjudicarlos penalmente construyéndole este tipo de procesos simplemente por las posturas que asumían. Vamos a ver, ¿qué dice usted? Gracias, gracias Renato. Y hemos escuchado con muchísima atención todo lo expuesto por los panelistas, tanto por don Olvan, como por Tomás Zambrano, como por la diputada Ayala. Y quiero resaltar algo, porque incluso previo al programa también escuchamos al diputado Bartolo Fuentes, que hacía unas expresiones que he estado escuchando durante estos primeros minutos del programa. Y es el tema, en primer lugar, que para mí es una decadencia del poder judicial, es comenzar a designar a los magistrados bajo una bandera política, lo cual no debería de ser. Yo creo que no deberíamos de estarnos refiriendo a un poder judicial que puede estar bajo el control del Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación o el Partido Liberal. Si bien cualquier persona puede llegar a tener su sentimiento y su afiliación política, no deberíamos de ver a esas personas que asumen una representación, la más alta magistratura dentro de un poder de justicia como que son o deben de estar apegados a una línea partidaria. Porque justamente eso limita un principio dentro del poder judicial, que es la independencia judicial. Y eso sí lo quiero resaltar, porque es ahí entonces donde entramos en una frase muy famosa que se hizo en Guatemala, que es el tema de que la judicialización de los políticos llevó a la politización de la justicia. Y eso es peligroso. En cualquier sistema de justicia eso es peligroso. El fallo del día ayer, que fue en realidad una votación, lo que hemos dado, se ha dado a conocer, porque no conocemos el fallo y hay que leerlo para poder dar una opinión al respecto de todo lo que es la fundamentación. Al respecto de ello, pues es necesario, los jueces hablan a través de sus sentencias y es necesario esperar, creo, así como la sentencia de las sedes, también la sentencia. Ayer lo que se dio a conocer es que fue 10 a 5. Eso fue lo que se nos dio a conocer. Sobre toda la exposición que hacía la abogada Ayala, estamos de acuerdo. Hay en este caso un montón de personas que fueron perseguidas políticas. También coincido de que eso fue un golpe de Estado. Me tocó trabajar en ese momento en el Instituto Nacional de Estadística, así que lo viví. Sé lo que fue todo ese tema, aunque tenía mis opiniones muy particulares en torno con lo que se dio. Sé que lo que se hizo no fue correcto. Y también en torno con lo que fue la amnistía del 2010, pues tampoco fue correcta, abogada, ¿verdad? El venir y dar todo eso. Pero no podemos obviar que tampoco ese decreto 04-2022, pues contempla un montón de delitos que nada tienen que ver con la parte política y tal vez podemos proyectar en pantalla. Aquí, por ejemplo, Renato, en el 2022, en el mes después de que salió este decreto, muy pocas personas hablaron. Y lo recuerdo con claridad porque muy pocos venían asumiendo el gobierno y muy pocos tuvieron incluso hasta la valentía de expresarse respecto a esto. Se hizo un trabajo conjunto con COEP y CNA y se hizo un tema de tratar de ver, porque si usted revisa el decreto 4, obviamente pues no hay un listado de cuáles son los delitos, sino únicamente los artículos y los títulos. Hicimos un trabajo en donde describíamos cada uno de los delitos, la pena que se tenía y también si en nuestra opinión jurídica eso era un delito de corrupción, era un delito en realidad político o un delito común. Y en muchos de ellos nosotros coincidíamos de que nada tiene que ver, por ejemplo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, violación de deberes, etcétera, malversación de caudales públicos, porque esto tiene que ver con delitos contra la administración pública. Incluso la misma convención también contra la corrupción hace el apartado de que no se deben de incluir dentro de amnistías políticas lo que son delitos relacionados con estos temas. Y termino aquí, muchas gracias, y muchas gracias por este espacio que nos concede. Usted dijo, hay delitos en ese decreto 04-2022 que por ningún motivo podemos justificar que estén en ese decreto de amnistía. Y lo sostiene. Y lo sostiene, lo sostengo, así como también me agrada escuchar al abogado Dalis referirse justamente a lo primero que comencé diciendo, que era el tema de que se comenzaran a mencionar los magistrados como que pertenecen a X o Y partido. Y me agrada escuchar de ella decir que más bien le ofende cuando le comienzan a vincular, porque una vez que son nombrados y entendemos, y a mí también me tocó participar en la junta nominadora, y fíjense que rapidito le cuento una historia. Vino una observación de Costa Rica y cuando le comenzaron a poner la bandera política a cada una de las personas que podían quedar, lo que me dijeron ellos, eso en Costa Rica de inmediato los hubiera descalificado, porque les estaba restando su independencia. Y me agrada también escuchar de que parte de lo que se ha pedido dentro de la sentencia es que se respete la independencia judicial. ¿Por qué? Porque eso es a lo que debemos como principio dentro del Poder Judicial apelar. Hay que esperar el fallo. Y también lo dije, debemos de ser respetuosos de la institucionalidad de la Corte. A veces podemos conocer generalidades, no podemos estar de acuerdo con todo, pero hay que esperar a leer así como el fallo en las sedes. No, es que decía el presidente del Corojo de Abogados que hay delitos en ese decreto 04-2022, que él no entiende, que él no entiende que en un decreto de amnistía política figuren ahí en ese decreto magistrada, y con esto termino, con esta reflexión mía, que yo no sé si usted quiere... Ah, ya cortó. Tiene derecho ahí, no, 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 no va a meterse más a fondo en el asunto. Entonces, mire, vamos a hacer algo. Dejenme ir a una pausa. Usted bien sabe lo que son las pausas comerciales en esto, pero... Y después vamos con usted. Y vamos con ustedes. No, no van a venir de adorno aquí, eso sí se los aseguro. Esas son de mis bromas, me dice mi hija tontas, que solo a mí me generan risa. Después dice que a nadie. Y que algunas veces por compromiso es que la gente me sonríe para distender un poco. Vamos a la pausa. Es cierto, usted puede disentir del fallo y tiene la libertad para expresarse como ciudadano. Pero es el fallo. Es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y eso debemos entenderlo. Es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Yo creo que se me entiende lo que quiero decir. Puede disentir, pero ese es el fallo de un poder del Estado. Abogado Barrios, ¿qué piensa de todo esto? Gracias, Renato. Quiero empezar con algo que me parece importante y que no es una cuestión menor. Es la Constitución de la República. Esto contiene las reglas del juego en que el pueblo hondureño, el soberano, el poder constituyente, dijimos cómo nos íbamos a gobernar. Esta es la Biblia cívica del país, la Constitución de la República. Y en esta Biblia cívica del país, el poder constituyente, usted y yo y todos los ciudadanos de este país, decidimos que quien iba a interpretar, quien iba a impartir la ley general al caso concreto, es la Corte Suprema de Justicia. Y que la Corte Suprema de Justicia es electa en el Congreso Nacional de la República, después que una junta nominadora de una larga selección nos manda candidatos y candidatas a magistrados y magistradas de la República. Yo, si estoy orgulloso del proceso que seguimos, de la elección de cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hoy la conforman y que ayer tomaron una decisión, ya sea a favor o en contra, porque eso está dispuesto en la Constitución de la República. Eso dispusimos los ciudadanos de este país, que así eran las reglas del juego. Por lo tanto, a mí me parece irresponsable decir que hoy nos avergüenzan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy un legislador del país, yo represento parte de la soberanía de este país, y así el constituyente me lo ordenó. Hay que respetar, no guste o no nos guste, los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy orgulloso de los magistrados que elegí con mi voto en nombre del pueblo soberano de mi país, de los magistrados que votaron a favor y de los magistrados que votaron en contra. Ahora, pero es una opinión, hay que respetar las opiniones. No, y usted tiene todo el derecho, ¿correcto? No, pero además, pero es que esas son las reglas del juego. O sea, más allá de la opinión, nosotros aceptamos esas reglas del juego. Esto es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir es que la decisión que tomamos en el Congreso Nacional de la República, cuando nosotros aprobamos, Renato y amigos, la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, no es una decisión particular tomada al azar, es una decisión tomada precisamente por otro tribunal, por la Corte Internacional en el 2015, que decían que lo que había pasado en el año 2009, esa Corte, la que es vinculante, esas decisiones, esas sentencias son vinculantes para el Estado de Honduras, decía que lo que había pasado en el 2009 no era una sucesión constitucional, no eran los eventos del 2009, sino que era un golpe de Estado. Es decir que la Corte, y discúlpenme lo gráfico que voy a hacer, lo que dijo la Corte en ese momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta Constitución de la República, hubo funcionarios políticos de este país, hubo empresarios de este país, hubo militares de este país, que lo que habíamos decidido los ciudadanos simplemente le hicimos así. Rompimos la decisión del soberano de este país. Y eso fue un ilícito internacional y hubo víctimas. Y esas víctimas no fueron reparadas en el año 2010 con un decreto de amnistía. La decisión que tomamos en el Congreso Nacional viene precedida entonces de una sentencia internacional, de reparar, de hacerle justicia a las víctimas del golpe de Estado. Lo interrumpo en la confianza, de que fue juez, es diputado y es un gran comunicador. El puntito es que ellos dicen que ahí hay delitos que no corresponden a situaciones estrictamente políticas, en ese decreto 04-2022. Y ahorita le contesto. O sea, porque tengo que explicar el génesis de esto. Cuando nosotros estudiamos el voto para darlo, en nuestra bancada especialmente, el Congreso Nacional se anticipó a lo que doctrinariamente ya se estaba diciendo y hablando como un law firm. Este decreto no es precisamente un decreto de amnistía. Fíjense que la magistrada Najera dijo algo que es muy importante y decía ella, aquí la palabra clave, si nos dimos cuenta, aquí la palabra clave es los procesos que fueron políticamente motivados. Y es correcto. Eso es lo que en el momento nosotros analizamos. No es precisamente un decreto de amnistía, sino haciéndole justicia a la gente, que se le motivó procesos judiciales por parte de autoridades totalmente deslegitimadas por haber participado en el golpe de Estado y haber roto el orden constitucional. Todos esos procesos a que fueron sometidos ciudadanos y ciudadanas de este país fueron procesos políticamente motivados por autoridades deslegitimadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cada uno de los delitos que tipifica ahí el decreto. ¿Y por qué incluimos esos tipos penales? Por eso no nos referíamos en ese momento a la amnistía, porque tomamos todas esas víctimas y miramos algunos requerimientos fiscales y los tipos penales que una fiscalía totalmente deslegitimada le había puesto en sus requerimientos fiscales que no incluían los delitos políticos y delitos políticos con eso. Precisamente por eso. Y lo podemos demostrar con este listado que presentamos, que se han decidido, que son el 90% de los casos que se aplicó este decreto que nosotros aprobamos, con tipos penales que precisamente no son delitos políticos y conexos, pero que precisamente el Ministerio Público los había judicializado con tipos penales que no entraban en esa órbita de delitos políticos y conexos. Este fallo, esta sentencia del Honorable Corte Suprema de Justicia es el primer caso de sicariato judicial, o lo que hoy en la doctrina se llama lawfare, que se decide en Honduras. Esa es la importancia jurídica de eso. Por eso yo, y se recuerda que he estado en programas anteriores, Renato, y le decía, este es un caso de lawfare. Este no es un caso estricto de amnistía. Ni de amnistía propia, ni de amnistía impropia, lo que habla la doctrina. Ah, para la gente que está escuchando el término lawfare del abogado Ramón Barrios, no, 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 no es inédito de él, ni él que se lo ha inventado, que lo quiero explicar a la gente. Es la politización de la justicia. Es correcto. Eso quiere decir lawfare, politización de la justicia, a eso se está refiriendo él. Entonces cuando el argumento se centra en que aquí hay delitos que no entran dentro de la esfera de la amnistía, se olvida la esencia y la naturaleza de lo que nosotros hicimos en el Congreso Nacional de la República, sino que nos basamos con lo que dice la magistrada precisamente, en los procesos que fueron políticamente incoados por parte del Ministerio Público y que se imputaron tipos penales, que efectivamente no son políticos y conexos, pero que se le imputaron a esos procesados, precisamente para eliminarlos política y las consecuencias que tuvieron. Repito, entonces bajo este concepto estaríamos de acuerdo de que fue político haberle metido fuego al hotel que todos conocemos, cercano ahí a Casa Presidencial, un montón de empresas también, propiedad privada. Eso no puede ser algo político, porque lo político es el derecho a la protesta, es el derecho a expresarnos, pero jamás dañar el bien o el derecho de otros. Y eso yo no lo puedo vincular, ni lo puedo dar a conocer como un delito conexo a lo político, porque eso es un delito común. Y quienes lo hicieron tienen que responsabilizarse por esa acción atípica. Pero esa es una falacia, porque le aseguro que ninguno de las sentencias donde se aplicó se hace ese razonamiento jurídico. No, se lo digo con propiedad. Es decir, no podemos pretender engañar al pueblo hondureño con esa falacia en este momento, porque ninguno de los razonamientos, ni de los jueces de letra, ni de los tribunales de sentencia que aplicaron el decreto que nosotros aplicó, se hace, digamos, ese razonamiento jurídico. Mire, es que aquí, hablando de vergüenza, y yo termino con esto para no excederme, a mí sí me da vergüenza, y tengo que decirlo, de generales, de políticos, de abogados y de empresarios privados que sí dieron dinero para hacer lobby en los Estados Unidos y lavarle la cara a Honduras del golpe de Estado. Aún y cuando una corte había dicho que lo que se había pasado aquí era un ilícito internacional. Lo que hicimos en el Congreso Nacional de la República con la aprobación de este decreto fue devolver justicia y dignidad a ciudadanos que fueron sometidos a un juicio, a un requerimiento fical, a un procedimiento penal motivada esa acusación políticamente. Solamente por réplica, no es ninguna falacia, porque los hechos ahí constan, ¿verdad?, de que sí hubo ese tipo de daños a la propiedad privada. No es ninguna falacia, la falacia es una mentira, yo no estoy mintiendo aquí, ni estoy engañando tampoco. Y le aseguro de que hay muchos casos de esos que sí se han presentado en torno con todo esto. Luis Urbina. Muchas gracias por la palabra, alianciado Renato, y después de escuchar todo lo que han mencionado los panelistas, es importante hacer alusión a un punto claro. Y retomo las palabras de la vado Solorzano en el sentido de que la amnistía, cuando se habla de la inconstitucionalidad que se requería, debía ser parcial. Cuando nos referimos a este punto, hay que hacer énfasis en el artículo 4, pero es literal A. Eso es la aberración jurídica. Vamos a poder y analicemos de conformidad como los mismos panelistas lo han estado estableciendo. En primer lugar, ¿qué es lo que requiere? Dice, a cualquier funcionario, empleado público, por actos propios de la función pública que ejercieron del año 2006 al 2009. Por actos propios de su función pública. Aquí no le estamos vinculando a actos por defender la soberanía como se establecía directamente. Era actos propios de la función pública que ejercieron. Vamos a poner un ejemplo. Esto, si lo vemos textualmente, refiere a que si dentro del año 2006 yo sustraje 16 millones de lempiras, con actos propios de mi función pública, porque yo era el gerente de dicha institución, me aplica la amnistía. Y miremos cómo lo establecen. Mencionaron lo de Cofada y tienen el listado. ¡Qué importantísimo! Porque solamente se pide ese requisito que tiene que venir debidamente fundamentado, debidamente justificado, para los literales B, C y D. Es decir, que para los funcionarios públicos no lo piden. Lo piden específicamente para las personas que sí defendieron la soberanía. Todo el listado que están hablando del 90%, ellos sí tienen que justificar en la Secretaría de Derechos Humanos, tienen que avalar lo Cofade, brindar la constancia, ellos tienen que seguir un proceso. Y el último párrafo del artículo 4 menciona que tiene que venir directamente justificado la razón de por qué defendió la soberanía, cómo eran estos hechos y cómo se debe. Y eso no lo inventamos nosotros como CNA. El mismo decreto de amnistía que publicaron, analizaron y razonaron dentro del Poder Legislativo estableció este aspecto. Y vea qué interesante, el literal A, que aplica para los funcionarios públicos, que han sido beneficiados, no pide ningún requisito. Ninguno. Y no porque nosotros lo establezcamos, sino porque el mismo decreto de amnistía lo menciona. El pacto de Cartagena se arguye. Pero recordemos algo, no es actos propios del ejercicio de la función pública. Con base a esto, retrotraemos a lo dispuesto por parte de la diputada Ayala. Un aspecto de que si fue 10 a 5, eso no interesa. Recordemos un punto aquí, el de las sedes fue más reñido, entonces por eso tiene menos validez, constitucionalmente hablando, jamás. Todos sabemos que las sedes era inconstitucional y por eso lo aplaudimos, que por fin una Corte Suprema de Justicia lo estableció de esa forma. Otro aspecto, que cada quien puede tener su razonamiento y en este punto tener su opinión propia, es que si bien es cierto, el Poder Judicial emite las sentencias, hay que respetarlas, no necesariamente tenemos que decir que tenemos que estar de acuerdo con ellas, que hay que respetarlas y su totalidad. Pero recordemos algo, en el año 2017, se dio la reelección, la Corte se pronunció acerca de eso. Para ustedes es legal eso, entonces, jamás en la vida. De ninguna forma la reelección va a ser legal solo porque se pronunció a la Corte, que eliminó los delitos del Código Penal señalando que no aplicaba para quienes proponían esto, a pesar de que la Constitución lo mencionaba. Si para ustedes eso es legal, ahí mi respeto, pero en mi opinión, sigo manteniendo que la reelección es ilegal, las sedes son inconstitucional y todos estos aspectos, dependiendo del aspecto del artículo 4, literal A, debe ser inconstitucional, porque aplica, además de delitos en perjuicio de la Administración Pública, es sin ningún requisito para los funcionarios y empleados públicos. Y esto, quiero retrotraerme a la motivación de los jueces. Vea que interesante, dentro del CNA, en este presente año, el mes de septiembre, hicimos una investigación de la aplicabilidad de este decreto de amnistía. Aquí ya no nos quedamos únicamente en el tema de si amerita o no amerita, vemos cuál es la motivación y razonamiento de los jueces y qué fue lo que pasó. En uno de los casos, ¿dónde aplicaron? Que es literal A, no hablamos del BCID, que es un delito ambiental, delito de amnistía. Funcionarios públicos, sí. Funcionarios públicos específicamente. Sí. Los analizamos, tema de un juez de ejecución, tema de un juez de letras y cuál era la motivación. Es un hecho notorio que era funcionario dentro de la administración pública y por eso se brinda. Totalmente sin fundamento, totalmente arbitrario y fundamentándose en el decreto de amnistía que se denomina por ese punto del artículo 4 donde está el acápice. Pero si vamos a eso, hay que esperar cómo está fundamentada la resolución totalmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero si, como lo mencionó la magistrada, únicamente dejan a criterio de los jueces y no establecieron que se deban revisar los expedientes donde ya se aplicó y no hubo fundamento el Ministerio Público de Elector de oficio de la denuncia que presentó el CNA en virtud de que en los dos casos específicos no se juntó ningún tema referente a la posible persecución política, solamente se fundamentaron en una constancia, bueno, en una constancia de trabajo ni siquiera eso, no presentaron ningún medio probatorio, solo señalaron que era motivado políticamente hablando. Obviamente entendemos las razones y las posturas de los diputados que las respetamos en su totalidad, pero aquel diputado Ramón Barrios fue defensor dentro de uno de los casos que nosotros investigamos de que le aplicaron la amnistía, no en el momento de la solicitud de la amnistía sino del caso específicamente de corrupción. Ahí se llevó a cabo un juicio oral y público. Recordemos que los entes encargados de determinar si hay una persecución política y se creó un expediente, créanme que se puede ventilar en el juicio penal. Eso se puede quedar y queda claro al momento que se lleva a cabo el juicio si no hay pruebas, si se fabricó, cómo fue que se obtuvo. Hay innumerables nulidades que se pueden interponer. Entonces que me digan que enriquecimiento ilícito, un delito en perjuicio de la administración pública y que no se logra acreditar más de 16 millones de lempiras es una persecución política solo porque un decreto de amnistía lo menciona. Para mí eso sí es reprochable. ¿Crees que si ya tuviéramos instalada la Sisi sobre esos casos que menciona, actuaría la Sisi como acusador privado? Es que hay que verlo, hay que verlo. ¿Saben por qué? Porque dentro del fallo de la inconstitucionalidad o mejor dicho de la constitucionalidad del decreto 04-2022 si dejan amarrado que queda criterio del juez, la Sisi puede investigar pero al juez porque ya aplicaron el decreto de amnistía en contra de ellos y dentro del mismo decreto señala que no se puede aperturar una nueva investigación no se puede hacer nada. Lo blindan y por eso nosotros sí lo decimos objetivamente hablando tal y como quedó la reelección en el año 2017 que se pronunció la Corte Suprema de Justicia. Se pronunció y solo por eso no me van a decir a mí por lo menos personalmente al CNA o a la mayoría de la ciudadanía que es legal la reelección solo porque la sala se pronunció. Es totalmente vergonzoso venir a hacer este tipo de aceleraciones o después porque quedaron 10 a 5. Hay que ver, por ejemplo, quiero ver también cómo se resolvió por parte de la Corte Suprema de Justicia los que votaron en contra de la inconstitucionalidad de las sedes. ¿En virtud de qué? Porque si vamos a ver que solo dijeron que no porque así es de esa forma o es la línea de mi partido también hay que analizarlo y decirlo. Por eso aplaudimos cuando se declaró inconstitucional las sedes porque hicimos hasta una campaña del CNA pero el tema aquí es de lo de la amnistía específicamente que hay que ver cómo se establece. Solo permíteme porque ya Juan Carlos está viendo el teléfono. Juan Carlos Aguilar. Bueno, gracias Renato. Como ASJ nosotros así como en 2022 ahora en 2024 con esta resolución o sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenamos el hecho de la amnistía y creo que aquí sí hay que dejar claro y bueno en un primer momento esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia para ver cómo delimita y cómo va a establecer los criterios bajo los cuales se van a determinar cuáles van a ser esos elementos que va a llevar a conducir para determinar qué es un delito político y cómo se le puede llegar a aplicar a cada una de estas personas. Creo que la conversación también o el debate se ha desviado un poquito en el tema de corrupción tema de la amnistía como tal y aquí sí quedar claro y dejarlo de manera clara contundente y enfática no estamos en contra de la amnistía política estamos en contra de ese apartado de esa sección que incluye delitos por corrupción y que incluso la abogada y diputada Silvia Yala lo decía ¿por qué no se habla de ese decreto del 2010? Y es que ese decreto del 2010 en el artículo 1 específicamente en el párrafo 2 establece y que esto es lo importante no quedan comprendidas en este decreto todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como la adversación de caudales públicos enriquecimiento ilícito cohecho y otros tipificados en la legislación penal al igual que los delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos Ah, derivado del golpe Exactamente Entonces, si este decreto de amnistía política o de reconstrucción del Estado de Derecho que esa es otra pregunta también si efectivamente está contribuyendo a la reconstrucción del Estado de Derecho porque tampoco hay que obviar todas las malas prácticas que hubo en los gobiernos anteriores situaciones desde la Corte Suprema de Justicia desde el propio Congreso Nacional desde el propio Ejecutivo que de una u otra forma lesionaron el Estado de Derecho Entonces, eso es lo importante si este proyecto del 04-2022 no tuviese ese apartado que beneficia a personas en temas vinculados a actos de corrupción no estaríamos en este debate Es más, se alabaría y qué bueno qué importante que el 90% de esas personas que COFADE registra y se han beneficiado de ese proyecto de amnistía política pero estoy seguro que ha sido por delitos que verdaderamente son motivados o que fueron motivados esos procesos por cuestiones políticas Se hacía también alguna especie de analogía con amnistías en otros países como el caso de España por ejemplo pero en el caso de España la amnistía no incluye también delitos por corrupción Entonces, se entiende y hay que entender que la figura de la amnistía si bien es cierto las constituciones los instrumentos legales la aplicabilidad y para mí el génesis de todo esto es la interpretación que se le da a la constitución en algún momento porque esa interpretación no tiene que estar condicionada Si bien es cierto la constitución se interpreta pero también tiene límites porque si no caemos a lo que decía Luis bajo esa presunción o bajo esa interpretación que se le puede generar a la constitución entonces la reelección es constitucional y nosotros lo condenamos y estoy de manera enfática la reelección incluso se tiene que revisar eso porque al final de cuentas sigue abierta y ese es uno de los elementos que hay que revisar y a partir de ahí también esa interpretación que se mencionaba a los elementos que daban Naciones Unidas con estos temas de amnistía pero ahí lo que se habla es el tema de violaciones a derechos humanos que no se pueden incluir en temas de amnistía y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una relación entre lo que es corrupción y lo que es derechos humanos entonces también aquí es el rol es la voluntad y es la responsabilidad con lo que actúan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y vuelvo al tema y al título de la amnistía política se llama la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan un nombre largo se conoce como amnistía política entonces ahí yo le tiro la pregunta al pueblo hondureño si efectivamente se está reconstruyendo el Estado de Derecho porque parte de las promesas también que hubo y que como ciudadano y esto lo digo como ciudadano me siento defraudado en ese sentido es el tema de fortalecimiento al Estado de Derecho es el tema del fortalecimiento al Poder Judicial que ya hay varias situaciones de este Poder Judicial que han estado señaladas y que han estado en el ojo público incluso hace unos dos meses y que todavía está pendiente ese caso el caso del juez el tema de cómo se condiciona el tema de acceso a la justicia si hay coma si hay dádivas para generar de una u otra forma o limitar investigaciones y ahí es donde efectivamente que está haciendo el Poder Judicial desafortunadamente cuando le hacía la pregunta se interrumpió la comunicación con la magistrada Odales Najera miren el punto débil 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 de todo esto partiendo de la premisa que nadie se opone a la amnistía política el punto es la corrupción que la gente no la justifica dentro de este decreto 04-2022 el hecho de que en la amnistía que se auto-otorgaron los golpistas en el 2010 el hecho de que le hayan puesto esas tres líneas donde decía que no incorporaban actos de corrupción por eso ya no se cometieron actos de corrupción que mayor acto de corrupción que dar un golpe de estado no, no, pero ahí no estaban interpretando usted no, él lo planteó ahí y luego la otra cosa donde se encontraron parte de los tractores de los tractores del ALBA usted justifica la corrupción no, yo no justifico la corrupción de nadie entonces es que ese es el debate ese es el debate es lo que estamos diciendo aquí que hubo informe de la Comisión de la Verdad de la Corte Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde establecieron que esos casos eran políticamente motivados no le estamos diciendo nosotros y nosotras aquí hubo una investigación vinieron a hacer una investigación amplia delegaciones internacionales de derechos humanos que nos dijeron que había fallado el sistema de impartición de justicia le podemos compartir los documentos colega para que vea que son investigaciones de organismos reconocidos a nivel internacional y en el pacto de Cartagena se estableció que esos procesos son políticamente motivados y esos mismos organismos internacionales establecen que no pueden incluirse en temas de amnistía delitos por corrupción y también hablaba el presidente del colegio abogado las personas que protestaron y que incendiaron mire le voy a decir una cosa la constitución de la república establece que el pueblo hondureño tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden instituto del orden constitucional no ahí no nos estaban ahí no nos estaban tirando balas de goma abogado a quienes anduvimos defendiendo el retorno al orden constitucional nos atacaron con bala viva nos toletearon y deben ser amnistiados pero la corrupción no se justifica en el 2010 ni se justifica en ningún momento ese es el punto la corrupción no se justifica y ese es el centro del debate ese es el centro del debate pausa y volvemos me lo piden y con todo el derecho Luis Urbina luego Juan Carlos Aguilar Gustavo Solorza Ramón Barrios y Silvia Ayala muchas gracias solo para culminar es importante esperar los fallos aquí vamos a incluir tanto el de las sedes como el de la amnistía en virtud de que se deben ver y analizar ambas posturas pero lo que si debe quedar dentro de la disposición del decreto 04 guión 2022 es un aspecto que ojalá no nos quede nada de ver en el sentido de si solo tiran la pelota por decirlo así a los jueces que lo apliquen de conformidad a su razonamiento pero no señalan que va a pasar con los quienes solo se ampararon con base en el artículo 4 literal y como está ahí lo aplico y no me interesa si hay persecución política o no solo aplico porque el decreto lo menciona ese es el llamado que no queden a ver los magistrados sino lamentablemente va a volver a ser una aberración jurídica que va a servir en los campos académicos para analizar ese tipo de sentencias pero como burla bueno recordarle a los magistrados de la Corte Suprema que ostentan la más alta magistratura en nivel de poder judicial en un estado de derecho fuerte contundente el poder judicial es quien establece los pesos y contrapesos en función de la interpretación de la ley en función de las resoluciones y de las sentencias que puede llegar a emitir se tienen que amparar en esa independencia judicial se tienen que amparar en ese fortalecimiento propio al estado de derecho y a partir de ahí reconocerse como esa instancia o esa última instancia que delimite estos problemas o estas disyuntivas como el caso de la amnistía política y por eso y voy a recalcar esperemos que y lo que decía Luis también que no se le tire la pelota a los jueces para ver cómo se interpreta sino que esa sentencia y que la vamos a analizar de manera íntegra cuando salga tenga los matices suficientemente delineados y establecidos para que un juez diga ok, se cumple esto sí o no y no caer en esa interpretación que al final de cuentas no siga teniendo en estos debates y en este juego y beneficiando a personas que de una u otra forma han cometido actos de corrupción y que no deberían de estar incluidos en ese decreto 04-2022 gracias Juan Carlos Gustavo Solorzano Salgo como entré Renato con la misma convicción de que dentro de este decreto hay delitos que no tuvieron que haber sido contemplados porque son delitos que no están motivados políticamente vamos a esperar el fallo a ver qué es lo que representa si creo que el recurso tuvo que haber resuelto parcialmente al lugar tratando de sacar todos esos delitos que no tienen ningún tipo de motivación política y que están ligados directamente con delitos contra la administración pública corrupción y otros que fueron delitos comunes porque no podemos tampoco justificar bajo un tema de protesta de rebelión cualquier cosa el daño a la propiedad privada el daño a terceros porque todos tenemos o nuestros derechos terminan donde empiezan el derecho de los demás Sí Diputado Ramón Barrios Sí la convicción que tuvimos en el Congreso Nacional de la República para aprobar el decreto 04-22 tuvo su origen en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hacerle justicia a víctimas del golpe de Estado en esa decisión de la Corte se dijo que lo que pasó en el 2009 en Honduras fue un ilícito internacional y que hubo ciudadanos y ciudadanas de este país que a partir de ese golpe de Estado la institucionalidad ilegítima en ese momento dispuso procesarlos presentarles requerimientos fiscales y someterlos a juicios penales políticamente motivados así que el decreto simplemente le hace justicia y acató y aceptó las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero hay casos en que no fueron políticamente motivados que ese es el puntito con que nos vamos y le dejo la respuesta a Silvia Ayala ese es el puntito que aquí reclama un segmento de la hondurinidad El decreto 4 de 2022 fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia que según la Constitución de la República es a la única a quien le corresponde determinar si es constitucional o no y además de eso se demuestra que el Congreso Nacional ha actuado en apego a la Constitución el resto del ordenamiento jurídico vigente y tal como lo ratifican los panelistas no es el Congreso Nacional quien concede la amnistía sino que son jueces y juezas a lo largo del país los que determinan la aplicabilidad o no de la amnistía para las personas que lo solicitan